Muere el actor mexicano Horacio Villalobos a los 50 años de edad. El actor mexicano Horacio Villalobos falleció este sábado a los 50 años de edad, informó la Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI, de México, sin dar mayores detalles. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia comunicaron a través de la red Twitter de la agrupación La Muerte del Actor y Presentador de Televisión, quien participó en un sinnúmero de producciones. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias, expresó la ANDI.A principios de mes tuvo que ser hospitalizado. Para ser operado de la vesícula en un hospital de Ciudad de México. Familiares y amigos del medio artístico se reúnen para brindar su apoyo y dar el último adiós al actor Horacio Villalobos, fallecido este sábado a los 50 años de edad, víctima de un paro respiratorio. Alrededor de las 20 horas de este sábado se abrieron las puertas de la capilla de una funeraria al sur de la ciudad, donde son velados los restos de Horacio Villalobos. Al lugar se han dado cita entrañables amigos como el actor Brandon Peniche. Tengo gratos recuerdos de él como actor y artista, pues le gustaba la escultura y pintura. Por su parte, el actor Sergio Zurita fue claro al decir que él no iba a despedirse del istrión sino de un buen amigo y a apoyar a la familia, porque Horacio Villalobos ya estaba en un mejor lugar. Arlete Pacheco, Ariadne Díaz, Raquel Garza, Ricardo Margalef también estuvieron presentes para dar el último adiós a Horacio Villalobos, quien será cremado este domingo 24 de octubre, alrededor de las 18 horas. Las pompas fúnebres se realizan en una funeraria al sur de la ciudad, donde se espera que continúen las muestras de cariño hacia el actor. Esta es la verdadera razón por qué Horacio Villalobos ingresó al quirófano. Si ya no me ven, gócenme. A pesar del buen humor del conductor y actor, los cibernautas no pudieron evitar preocuparse. Horacio Villalobos impactó a las redes sociales, Máxime en Instagram, al anunciar que entró al quirófano. Aunque se le vio tranquilo, sus seguidores expresaron su desconcierto. Más tarde reveló que todo fue parte de un tratamiento en la espalda. El conductor y actor no señaló en un primer momento la razón por la que ingresó, lo cual creó más incertidumbre entre los cibernautas. Me van a hacer la operación, expresó Villalobos en un vídeo que publicó en Instagram mientras presentaba al cuerpo médico que se haría cargo de la acción. A ver qué tal salimos. Wismeluk. Y si ya no me ven, gócenme. Concluyó de manera cómica su pequeño corto para informar a sus seguidores de Instagram sobre su intervención. La publicación en Instagram se vio repleta de mensajes positivos que desearon lo mejor para el actor de teatro. Algunas celebridades del medio también aportaron su buena actitud para afrontar la situación médica. Uno de ellos fue Héctor Martínez, director de la Academia. Redactó. ¿Qué te van a hacer? Bendiciones. Hasta el cierre de la información, la contestación para el músico no llegó. No obstante, el conductor aclaró la situación más tarde. De mismo modo, Patrick Chapoy expresó su apoyo en un comentario. Que todo sea para tu bien. Sumado a ella, la comediante Liliana Arriaga, mejor conocida como la Chupitos, dictó Mis mejores deseos, amigo. Pese al vídeo, lo sucedió con el conductor y juez en Venga la Alegría. Es menos grave de lo mostrado. El mismo Horacio Villalobos respondió en dicho programa matutino donde colabora que sólo se trató de un tratamiento en la espalda y no una operación en sí. Hoy no fui a Venga la Alegría porque me hicieron un tratamiento en la espalda, pero ya estoy en mi casa, descansando y mañana regreso a la televisión, finalizó Villalobos. De este modo, el actor teatral busca recuperarse del mal de la espalda que le ha perseguido por un tiempo para poder volver a sus actividades rutinarias. No sólo a la pantalla chica, sino retomar sus obras dramáticas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.